¿Crees que te juegas el puesto en este partido? No, no para nada. Hoy tengo que centrarme en el partido. Los jugadores, todos tenemos que hacerlo. Y antes del partido del Barça, el martes, fuisteis muy respetuosos, quizás hoy tendría que haberlo solicitado también, que por favor, ahora mismo, pensemos solo en fútbol, pensemos en resultados, en juego, en rendimiento, solo podemos pensar en eso. Este partido es muy importante, muy importante para nosotros, para el club, lo mismo que el partido contra el Betis o contra el Sporting, así que permitidme que solo nos centremos en el partido. Pero, ¿usted entiende también que si no gana, a usted se le ha acabado prácticamente el crédito y ya no hay excusas que valgan? Tienes toda la razón. Hay que ganar mañana. Y por eso es en lo que nos centramos. Sé que se siente como una final para la gente. Para mí, todavía quedan partidos por delante. Independientemente de que ganemos, empatemos o perdamos. Pero sí, mañana, mañana tenemos que ganar. No estoy quitándole presión al partido de mañana. Pero si ganamos mañana, no significa que todo sea perfecto. Necesitamos ser sensatos, mantener el equilibrio, pensar que quedan 14 encuentros después del de mañana. Gracias.